Música Tenía 10 años en mi pueblo, en mi parroquia, y un día llegó un sacerdote, Padre Rafael Moreno, un gran pedagogo de esa época, en el año 1949, llegó a mi casa y le dijo, señora, me he fijado en este niñito, le pido que me lo entregue a mí y yo me lo llevo al seminario para que sea sacerdote. Imagínense ustedes, un niño de 10 años, parte donde le diga. Así que partí al seminario, éramos cuatro chicos de mi pueblo, de la parroquia, en 1949, y llegamos al seminario de San Bernardo, de los Padres Redentoristas, y ahí estuve 7 años, feliz, viví mi adolescencia, estudiábamos el latín, hablábamos el francés, que era la lengua principal de Chile, por la influencia francesa. Nunca me enfermé, felices, con una disciplina muy estricta, con dureza para formar el cuerpo y el espíritu. La levantada era a las 7 de la mañana, todos los días de la vida, y ahí a la capilla, a la misa, a la misa diaria, meditación y misa. Luego el régimen normal de un colegio, desayuno, clases, recreos. Y en la noche, ya terminado el día, terminábamos el día cantándole a la Virgen, a una gruta que teníamos en imagen de la Virgen. En el patio le cantábamos a la Virgen de Buenas Noches a Nuestra Madre. Y se nos fue entregando esa devoción mariana, que el sacerdote, sin la cual el sacerdote pasaría muchas penas, sin la devoción a la Santísima Virgen. Nos enseñaron esa forma de piedad, al mismo tiempo de mucha disciplina, muy estricta, porque así eran los tiempos. Me acuerdo también cuando, en ese tiempo también se hablaba latín, nosotros teníamos clases en latín, y nos decían la famosa frase, parte de la formación, que significa, haz bien lo que haces. Pero la razón era, ¿y por qué tienes que hacer bien lo que haces? Porque Dios te ve. Y si Dios te ve, tienes que hacer todo lo que se te encomiende, hazlo lo mejor posible, ponle todo a tu vida tu entusiasmo, porque Dios está a tu lado y te está mirando. Una frase de formación que es válida para todos los tiempos, pero que para nosotros como niños, nos dio un ideal de vida, y una forma de vida, que uno lo agradece, que hoy día ya no existe ese modo de formación. Y a la juventud, los niños, etc. A mí me queda grande analizar la situación actual, pero como usted me pregunta eso, ¿cómo viví esa niñez? Más o menos lo resumo en esa forma. Nosotros nos levantábamos a las seis de la mañana, pasaba, eran esos dormitorios largos, como de las salas antiguas de los hospitales. Éramos 60, 70 alumnos, y había un dormitorio para los mayorcitos, el segundo medio para arriba, y para los chiquititos. Y pasaba el sacerdote, el director, todas las mañanas, golpeaba los brazos, decía, Tu autent domine miserere nobis, que significa Señor, ten piedad de nosotros. Y nosotros respondíamos ya desde la cama, y saltábamos de la cama diciendo, Deo gracias en María, gracias a Dios y a la Virgen María. Arriba, al baño, a la fila, cada uno rezando el rosario, a la capilla. Y ahí, la oración de la mañana, que era una breve meditación del director del seminario, y la misa diaria todos los días. Y las clases, la clase se iniciaba con el signo de la cruz, con un Padre Nuestro, una Ave María, una oración, y se terminaba con un gracias a Dios. Y en la noche, cuando ya nos íbamos al descanso, como decía, nos juntábamos junto a la ruta de la imagen de la Virgen, y nos despedíamos cantándole un canto a la Virgen. De modo que empezábamos con la oración, rezábamos en el día, y terminábamos con la oración. Y en la cena, no hablábamos. Siendo niños, no hablábamos. Y se leía la vida de un santo, del santo de mañana. Un libro que se llamaba Flos Santorum, la flor de los santos. Y uno, cada uno, se designaba y leía. Y en silencio, sabíamos qué santo se celebraba mañana, y qué ejemplo nos dejaba el santo. De modo que nos podíamos escapar a esa formación de oración. Pero conscientes, siendo niños, de que la oración, lo explicaban así en forma tan simple, pero tan fácil de entenderlo. Así como el alimento es la vida del cuerpo. Si yo no me alimento, mi cuerpo se debilita, se enferma y se muere. La oración es la vida del alma. Si yo no rezo, mi espíritu, mi alma se debilita, se muere en el sentido que ya Dios pasa a ser algo que no es parte de mi vida diaria. Si no rezo, no alimento mi alma. Y quedó, quedamos impresionados, impresa en nuestra alma, esas enseñanzas. Pero especialmente, ahora que uno es grande, es porque es la pura verdad. Y no rezo. No me alimento espiritualmente y me aparto, me alejo de Dios y Dios pasa a ser un ser lejano que no es parte de mi vida. Así que, a su pregunta, sí, estamos agradecidos de que era así la formación que venía de Roma. El Santo Padre, a sus ministros, qué sé yo, a los obispos y cada obispo en su diócesis y las congregaciones en sus congregaciones enseñaban estas verdades que siguen siendo las mismas hoy en día. Ahí, a las órdenes del Padre Jorge, párroco del Rosario, le coopero yo a él y atiendo esta capilla que está acá al lado, nuestra señora del Carmen, y atiendo a los enfermos. Yo soy el que voy todo, pero como yo estoy, no soy párroco, tengo menos trabajo que un párroco, ya se sabe que habiendo un enfermo me vienen a buscar y atiendo a todos los enfermeros. Y le quiero contar aprovechando la caída, como dicen, aquí cerquita, dos cuadras, un día fui a ver a una enfermita, a una enfermita, a una señora. Siempre lo cuento, porque este es un ejemplo. Ocho años en cama, la inválida, total, capaz de nada. Su marido, ciego, ciego, ciego. El hombre, con una entereza, yo cuando volví aquí lloré, con una entereza, cuidando a su mujer, haciendo la comida, ciego, yendo a hacer las compras, y hablaba como si no tuviera nada, contento, totalmente lúcido, y como natural, todo en forma natural. Le di la unción a la señora que está bien enfermita, y cuando me vine, la tomé, le tomé las manitos, y le dije, que Dios te bendiga, sigue con el Señor. Y ella me dijo, quiero pedir un favor, esto es lo que quiero contar, a su pregunta. Y era, pídale al Señor que me lleve. Fíjese, es un ejemplo, pídale al Señor que me lleve. Ejemplo de santidad. Al domingo siguiente, yo cuando vine aquí a la misa, les conté, y les dije, ustedes sabían que la iglesia está llena de santos. Hay santos anónimos, santos, que uno, uno tiene la idea de que el santo es que está en los altares. Sí, son santos canonizados, son héroes de la iglesia, pero nuestra madre iglesia está llena de santos, del día a día. Gente común y corriente como todos nosotros, me ha impactado mucho, la visita a los enfermos, a mí me hace muy bien y me hace recordar que yo ya estoy a la puerta. Tengo 85 años, 60 años de sacerdote y el Señor me va a mandar a llamar en un tiempito más. Pero ellos para mí son un ejemplo. Uno de repente se desanima pensando que como que el mundo está lejos de Dios. Sí, es verdad. la juventud, yo siempre pienso, la juventud, digo yo, si yo fuera a una universidad, hay un grupo de jóvenes en la universidad y les hago una sola pregunta, ¿quién es Cristo para ustedes? Nadie me va a responder porque no es mi tema. Ellos van a decir, padre, no hago esa pregunta si no es nuestro tema. Nosotros tenemos otro tema y eso a uno como que lo desanima. Son los futuros adultos y el pueblo, la humanidad va creciendo y cada vez Dios como que es menos importante viene ese sentimiento de pesimismo. pero cuento esto para decirle que si puede transmitir esto que yo llevo acá. No se desanima. La última palabra de Cristo antes de irse al cielo, no tengas miedo. Hagan lo que puedan, yo hago lo demás. Oiga, es una comunidad muy variada, hay de todo acá, en esta comunidad. Está el párroco, Jorge, tiene un ayudante, Carlito, ordenado hace seis meses, ¿no es cierto? Un chico muy bueno. Carlito tiene grupos de oración, tiene grupos de devoción, pero son tradicionales, no es obra de la parroquia de ahora, ha sido de siempre. Siete capillas, tiene, siete capillas. Y esta capilla aquí del lado, como que es la privilegiada porque como vivo yo aquí al ladito, celebro la Eucaristía, la Santa Misa, todos los domingos en esta capilla. En las demás capillas están los diáconos. Todos los días las capillas tienen un diácono que se llama el asesor. Y las capillas tienen un encargado de la capilla, hombre o mujer, que se llama los diácono es el asesor y la otra persona tiene otro nombre, el que organiza todo, animador. Hay catequesis de primera comunión, catequesis de confirmación, tenemos aquí esta casa de retiro aquí al lado, una casa donde se reúnen las comunidades, los grupos de oración, tiene mucha actividad esta parroquia, la parroquia de Rosario es la más antigua, tiene 130 años de edad, es el centro de la ciudad. La otra vez me contaba un taxista de Uber que me llevó para allá, me decía yo no vengo a misa, me dice pero yo veo el templo y me siento que este es mío, qué cosa más curiosa y bonita, no voy a misa pero esta es mi iglesia porque es como el centro de coincide que están los supermercados ahí, los supermercados, una serie, está la plaza, la municipalidad ahí, la estación del metro, coinciden que hay una vida, los bancos están ahí, entonces, pero el templo con esa torre alta que tiene, transmite, llama con las campanas, sigue siendo el centro cívico-religioso de Quinti, y es una gran cosa, es un, y veo cuando que la gente pasa por frente al templo, la gran mayoría tal vez no van a misa, pero se respira, entonces, bendito sea Dios, bendito sea Dios, y, y yo como le digo, coopero aquí a las órdenes de lo que me digan, trato de hacerlo siempre y lo mejor posible, con mucha alegría, contento de que Dios me haya dado esta oportunidad de llegar a los 60 años de ministerio, pero al mismo tiempo con un poco de nerviosismo, porque si se tratara de gustos personales, me hubiera gustado estar solito, en silencio, meditando en mi conciencia, en mi vida, y dándole gracias a Dios calladito, pero como me debo a la comunidad, la comunidad tiene derecho y es bueno que la comunidad celebre a sus curitas, porque es una gracia de Dios muy grande y la gente tiene derecho a celebrar a sus sacerdotes en esas oportunidades, lo pasé bien, contento, agradecido de Dios, y reiterando, repitiendo mi disposición de servicio, sacerdote para servir, para llevar a Dios y eso, esa es la misión, siendo yo sacerdote de 25 años, me mandaron al sur a las misiones de Senchiloé y llegué a una islita y había ahí una capilla, una parroquia, sede parroquial, había una parroquia, no era isla, en el restuario del reloj, cabía en el sur, hacia la cordillera, era un pueblito chiquitito y era parroquia y había un templo grande de madera muy lindo y hay las maderas del sur, pero muy oscuro y muy húmedo y al lado había una casita y vivía ahí un caballero que cuidaba porque no tenía parroco y en ese momento la parroquia y por eso me mandaron para allá. Al lado la iglesia era grande, oscura, húmeda, un altar grande y al lado estaba una piececita que se llama la sacristía, la piececita donde están los elementos del altar y donde el sacerdote se reviste y conectaba la sacristía con el altar. De aquí uno se ponía la sacristía y en la puerta de la sacristía había un reclinatorio y ese reclinatorio tenía una tablita donde uno se arrodilla o donde uno pone los pies y encima de esa tablita había un cuero de cordero, una piel de cordero que estaba gastada, gastada, estaba como ya se había terminado esa piel, por los lados había había piel de cordero y aquí gastaba por los pies. Quedé mirando yo y le pregunto al sacristán, mire, ¿qué es esto? por qué y me dijo lo siguiente porque el curita que murió aquí un viejito que vivía aquí todo más de 30 años venía a rezarme hasta agrario y como hacía tanto frío puso este cuerito cordero y ahí encima ponía sus pies y lo había gastado y recuerdo que me llegó muy adentro eso y entendí lo que tanto nos enseñaron en el seminario y que es una verdad muy profunda parte esencial de la vida del consagrado que el sacerdote es un hombre del sagrario de Jesús sacramentado de la hostia santa o sea fue la primera el primer impacto en mi vida misionera y y uno hace un resumen mira hacia atrás acordaba lo que nos enseñaban tanto en el seminario y nunca se olvida uno del famoso cura de Ars el curita de la oración el curita del sagrario y la lección es esa y ahora que estoy dándole esta respuesta aprovecho de dar el aviso económico el sacerdote es el hombre del altar ahí está Jesús y el sacerdote quien nos se rodilla o sea no importa la posición delante de ese señor en ese misterio misterio un fide el que no el que lo vea así una persona que no tiene fe y dice el caballero está hablando poesía romántico no esa es la verdad profunda del sacerdote consagrado a Dios Dios está presente y yo converso con él y yo lo miro escucho que es lo que me quiere decir me realimento y no pierdo el espíritu pastólico y si me llaman a la punta del cerro a las doce de la noche para asistir a un enfermo parto no lo espero una hora no lo espero mañana parto si tengo que asistir a un sacramento y ir para allá y para allá con peligro con frío con hambre como sea con los medios que haya parto y lo hago y por qué parto y lo hago porque ese Jesús me alimenta y me está remitiendo tú eres mío y te ordené a través del obispo que me puso las manos te ordené sacerdote para mi pueblo para la gente y entonces lo uno eso con las palabras del Papa Juan Pablo II cuando dijo el sacerdote es el especialista en promover el encuentro del hombre ser humano con Dios otra frase maravillosa que a nosotros nos llega muy adentro es el especialista en promover el encuentro del ser humano con Dios y es especialista si no está unido con Dios no va a cumplir su especialidad va a ser una cosa así como cuando un doctor a uno lo mira le dice ya tomes una agüita caliente y a lo mejor ya se viene a la guatita así va a ser es el Dios el que lo hace todo a través de la iglesia la iglesia a través en este caso de sus ministros Dios lo hace todo pero supone esa fe ella se entrega a Dios y a la comunidad a las personas a mí me ha llegado muy profundo y en mis 60 años de sacerdote usted me dice en este momento puede llegar a una persona de esta grave suspendo esta conversación y parto porque para eso estoy para atender las necesidades espirituales de la iglesia de los miembros de esta santa iglesia católica apostólica romana a la que yo amo apasionarme yo he peleado he gritado no me he agarrado a combo porque soy muy chico y no tengo mucha fuerza pero he gritado y defendido a mi iglesia y la he sufrido para qué para el mundo cuando de repente hay errores de personas de la iglesia sufro mucho porque la amo y la amo porque la fundó Jesús y porque Jesús dio la vida por nosotros y nos dijo hagan lo que yo hice voy mi vida por la iglesia y por la comunidad y las últimas palabras del señor acordémonos pobre señor le fue mal en su predicación lo mataron a nosotros también nos puede ir mal en nuestros trabajos personales o parroquiales pastorales porque hay mucha gente que no va a entender nuestro mensaje o que va a ser influenciada por tantas tantas razones y se convierten como en enemigo de la iglesia de los sacramentos que se yo pero nosotros vamos a seguir cumpliendo lo que el señor nos dijo antes de ir al cielo vayan por el mundo entero prediquenme a mí hablen de mí y esta es la frase que quiero recalcar no tengan miedo porque yo estoy con ustedes hasta el fin ese es nuestro principio esa es nuestra guía esa es la fuerza con la cual nosotros a pesar de todos los problemas que tenemos como seres humanos y de todas nuestras limitaciones y es bueno que las tengamos porque si no no podemos creer superiores a los demás es bueno tener defectos es bueno sentirse débil porque somos así el único santo y el único poderoso es Dios pero con su ayuda nosotros podemos cumplir siempre con defectos con limitaciones del mensaje del señor sus últimas palabras vayan por el mundo entero enseñen lo que yo les he enseñado a ustedes y no tengan miedo porque yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo así que para nosotros esa es una frase del señor que nos reconforta y que es bueno recordarla siempre porque a veces podemos caer en la rutina podemos caer en el cansancio podemos caer en el desaliento ante el poco fruto de nuestro esfuerzo hacemos lo que podemos Dios hace lo demás esta última frase es mía esto último que he dicho y los hago como resumen de mi existencia porque en este momento estamos viviendo una situación en que el pobre Jesús la pobre iglesia ahí están no el ser humano no la juventud la sociedad especialmente se va alejando y uno puede caer en el desaliento bueno hacemos lo que podemos pero lo hacemos esto es lo que yo insisto y se los transmito a mis feligreses cuando vamos es una oportunidad de entregar algún mensaje hacemos lo que podemos él y lo hace muy bien por algo es Dios a mí casi de la Virgen casi no hablo porque es tanto es tanta la devoción que el sacerdote en general el sacerdote sin la Virgen me emociono yo cuando hablo de la Virgen le puedo contar algo muy muy personal bueno la formación que tuvimos en el seminario fue siempre Mariana y la devoción Mariana es la riqueza de la iglesia me decía una vez un hermano evangélico nosotros somos huérfanos no tenemos madre y la combaten con una idea teológica equivocada cortada no importa eso la Virgen es la madre del primer sacerdote del sumo y eterno sacerdote por lo tanto es la madre especial físima de todos los sacerdotes es especial si es la madre de todos nosotros somos los regalones de la Virgen porque somos consagrados y somos los segundos Cristo en ese sentido teológico somos sacerdotes tenemos el poder de Cristo podemos consagrar el pan en el cuerpo de Cristo podemos perdonar los pecados imagínese usted lo que significa yo porque podríamos la fórmula de la confesión podría ser el Señor el Señor te perdona y yo te hago la señal de la no yo te perdono porque tengo el poder que me entregó Jesús a través de la iglesia y el otro el gran misterio y el gran milagro a un pedazo de pan yo le digo este es este es mi cuerpo y ese cuerpo ese pan se convierte en el cuerpo de Cristo entonces somos sacerdotes de Cristo para Cristo pero ahí está una madre una mujer que nos está mirando y que nos da la fuerza y la ternura que necesita todo ser humano todo ser humano por muy machito y encallado que se crea es un niño en el fondo somos y al niño necesita cariño y al niño llora y los curitas también y esa madre nos consola de acuerdo también le decía al comienzo cuando en el seminario desde chiquitito 10 años nos despedíamos todas las noches antes de ir a acostarnos había una imagen de la Virgen en una gruta en el patio central del seminario con un canto a la que cantábamos un canto en latina en este tiempo todas las noches y casi no puedo decir más que eso porque es algo genético yo siempre he pensado porque la gente es tan fácil que le rece a la Virgen usted misma que me está entrevistando mujer dama me va a decir que sí hay una cosa que viene de aquí del gen somos seres sin madre no podemos vivir en la tierra y sin madre del cielo seríamos huérfano entonces a la pregunta ¿qué puedo decir de la Virgen? la amo la quiero la invoco y cuando tengo penas se las cuento a ella y me consuela y una vez termino esa respuesta ya esto fue algo personal iba yo cuando era joven estaba de sacerdote en el sur y teníamos una citroneta ¿te acuerdas la citroneta? que la habíamos comprado y la pagamos durante dos años con unas cuotas pesitos que éramos muy pobres iba mi citroneta yo para el sur de vuelta a la parroquia con sueño cansado a las dos de la tarde y me iba yendo por un barranco durmiendo y ahí de barranco me iba hasta ahí llegaría este ilustre jovencito que iba a ir tenía 26 27 años y me iba yendo yo durmiendo y siento aquí una mano tibesita pero me toca y me dice guarda cuídese despierte y esa mano sentí vi en mi este fenómeno especial lo cuento como lo viví era la virgen que me dijo cuídese a los seminaristas felicitaciones seminaristas han sido elegidos para la misión más grande que puede tener un ser humano en la vida si escuchan lo contrario no le hagan caso ustedes son los privilegiados del señor así como un día el señor vio a un hombre pescador humilde que no tenía ningún poder se llamaba Pedro y le dijo Pedro ven y siguen y Pedro y Pedro lo siguió dejó sus redes dejó sus barcos dejó todo y siguió al señor siendo pescador ustedes seminaristas jóvenes que tienen toda una vida por delante hagan lo que hizo él dejó todo y siguió al señor sigan al señor con fe con entusiasmo el propio entusiasmo el entusiasmo juvenil que es la mejor elección que puede existir no le digan nunca no hay una canción que cantamos siempre en la iglesia que termina diciendo te seguiré donde tú vayas eso les digo a los seminaristas sigan al señor a donde el señor vaya pase lo que pase no lo abandonen ese es mi mensaje y a los jóvenes a quienes sienten y hay muchos nosotros vemos ahí en la parroquia tantos jóvenes que les gusta servir al altar eso me ha llamado mucho la atención jóvenes de 14 de 17 de 18 años que les gusta el altar ahí yo los miro todos los días yo celebro la eucaristía aquí en la parroquia y están ahí unos chicos de 20 años de 18 años y que les gusta ponerse la sotana que a veces les corresponde y que les gusta leer y están ahí todos los días leen bien que están contentos a ellos les digo tal vez el señor ya les está mostrando lo que quiere de ustedes y si ya están en el seminario para seguir esta vocación no vuelvan la vista atrás adelante no se equivocan son privilegiados de Dios y privilegiados de la iglesia al término de esta entrevista me ha gustado mucho un saludo cariñoso a toda la gente de las Dioses y de Valparaíso y de las parroquias y de las capillas ante la imagen de aquí de esta casilla donde yo vivo de la Santísima Virgen que ella nuestra madre del cielo y madre de la iglesia los socorra los bendiga los consuele y yo hijo de Dios y de la Virgen consagrado a los dos les doy mi bendición en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén muchas gracias